¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor, un placer tener la oportunidad, una vez más, nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, canal diecinueve, en su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparte y por supuesto entre amigas y amigos y sugiérales que también se suscriban a nuestro canal. Ayudamos a crecer, ya estamos casi en los dos mil suscriptores y vamos avanzando. Así que, motívese y suscríbase a nuestro canal. Esta noche, pues tenemos con nosotros la oportunidad de compartir este programa con una estrella. Así es, no es artista, no es comediante, ¿verdad que no? Pero sí, es una psíquica que nosotros le hemos venido dando seguimiento y por supuesto todas sus predicciones, pues, han dado, como dicen, en el largo popular, han dado en el clavo, como se dice. Y esta noche, Soraya Santana está aquí para orientarle y orientarla. Buenas noches. Hola. ¿Cómo se siente? Bien, Mesa. Qué bueno. Muy agradecida de haber participado hace muchísimo tiempo en tus programas. Te tenía olvidado, pero no era yo, era el universo que ha habido muchísimas cosas. El universo giraba en mi contra. No, no en tu contra, sino que hay muchas situaciones que se han presentado en todo este tiempo y de una u otra manera ha ido como como haciendo muchas predicciones, no solamente acá, sino en otros países. Entonces he estado así como tú sabes, como muy, muy, haciendo muchas cosas. Ocupadita. Ocupadita. Sí. Pero eso es parte de lo que le he dado a las personas para que lleven una vida un poco mejor. Qué bien. En medio de todas las situaciones, pero por lo menos que canalicen algunas de sus situaciones de vida. Qué bueno. Pero nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo. Pero placer de tenerla aquí nueva vez. Ay, gracias, amor, de verdad. ¿Verdad? Sí. Soraya, ¿qué hay para la República Dominicana en estos días? ¿Qué tenemos? Fíjate que cuando hablamos de lo que es la República Dominicana, terminando ya el mes de octubre que practican, perdón, septiembre, disculpen, que ya estamos ya en la terminación del mes de septiembre. El lunes, estamos en octubre ya. Exacto, pero fíjate que en medio de este mes de septiembre ha sido un mes sumamente difícil. Difícil en muchos aspectos, tanto en la parte comunicacional, en la parte ambiental y todo lo que tiene que ver con situaciones que han venido de afuera para adentro con respecto al país. Fíjate que hay cambios que se van a empezar a mover ya después del 7 de octubre, porque estamos en una faceta del mercurio retrógrado que no es fácil. Hay mucha gente que no entiende esto, pero influye emocionalmente en el ser humano, de los cuales ha sido muy negativo, pero ya esperamos que después del 7 de octubre baje la guardia con respecto a todo lo que está en el entorno, tanto a nivel político, a nivel atmosférico y todas estas situaciones que se están moviendo. ¿Qué viene para la República Dominicana? Un cambio que de una manera u otra se va a suavizar con respecto a lo que es la parte de la política, donde tienen que muchos de ellos bajar la guardia por las situaciones que se van a presentar ya con la parte atmosférica. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Van a seguir viniendo en esta temporada ciclónica que ha sido más fuerte que las veces anteriores y hay que estar preparado por el cuarto huracán que ya sería Fiona, el que pasó, viene otro, el cuarto es el que puede manejar una situación muy difícil en la República Dominicana, los cuales tenemos que estar preparados. ¿Ok? Ese huracán, ¿qué podría provocar en este país? Va a traer como consecuencias parte de la destrucción en todo lo que tiene que ver con el centro medio de la isla. ¿Qué pasa? Que estos tres, Fiona, el que ya pasó, el que viene ahora, el cuarto es el que puede manejar una devastación, no una devastación general, pero hay que tener mucho cuidado por el ciclo, el movimiento que se va a pasar por él. ¿Qué pasa al bajar la guardia lo que es la parte de la política? Que ellos van a sucumbirse con respecto a la ayuda de las personas que van a estar involucradas en estas situaciones, por ende tienen que en vez de estar abocados a lo que es la parte de la política como tal, de que vamos a inaugurar esto, de que vamos a hacer lo otro, o de que vamos a nombrar alcalde, juez, lo que sea. Es abocarse a resolver los problemas. Abocarse a resolver el problema que va a manifestarse con estas catástrofes que están a punto de ocurrir con respecto a las situaciones. Tengo entendido que usted había dicho de Fiona. Sí, yo lo hablé de Fiona. Así es. Dije que sí, este, que veía lo que era Fiona, que iba a pasar una situación difícil, no iba a ser tan contundente como en Puerto Rico y en otros países del Caribe. Pero que pasaría por la República Dominicana. Que pasaría por la República Dominicana, iba a ser estragos, más no una situación tan fuerte como fue lo que ocurrió ahora. Ok, entonces estamos diciendo que después de Fiona viene otro, ¿verdad? Ya pasó otro, que ya está pasando. Sí. Ok, viene el tercero. Viene el tercero. El cuarto es el que hay que estar pendiente. O sea, porque el tercero tampoco va a ser. No va a pasar, no. No va a pasar, no va a ser daño. Va a ser desapercibido. Pero el cuarto. El cuarto es el que hay que estar pendiente. Viene con dirección al centro de la República Dominicana. Al centro de la República Dominicana. O sea, al centro de la capital, específicamente. Sí. O sea, va a pasar por el lado. Entra por lo que es la parte de Punta Cana. Se mueve nuevamente con la misma dirección que tiene que ver con el anterior de Fiona. Con Fiona. Pero este va a pasar, en vez de agarrar hacia las islas del Pacífico, va a tener la tendencia a agarrar hacia el Caribe. Es como va a ser esto. Así. Después de Punta Cana va a ser como un giro. Como un giro. Y eso es peligroso. Entonces, no solamente el este va a estar pues atropellado o afectado, sino que también el sur. El sur y el centro. Porque cuando él haga el giro. Entra. Hace esto, hace así. Podría afectar el sur. Puede afectar el sur. Incluyo, inclusive, se va a manifestar también que va a tocar tierras haitianas. Eso va a ser fuerte. En Haití. Tanto aquí como en Haití. Bueno. Y los daños, más o menos, que usted alcanza a ver de ese ciclón, ¿cuáles son? Prácticamente son daños que tienen que ver con lo que es el mar. Daños más que todo, en vez de ser daños humanos, va a ser daños más materiales. Materiales. Como casas. Sí. Negocios. Ese tipo de cosas. Más materiales que humanos. Aunque humanos lo va a ocurrir, pero no en demasía. Perfecto. Bueno, pues, a prepararse y a estar pendiente con el cuarto fenómeno atmosférico que dice Soraya podría afectar la República Dominicana. ¿Puede el universo cambiar de aquí a que llegue o es prácticamente imposible evitar que toque el suelo dominicano? Es cambios que van a ocurrir porque ya están manifestados allí. O sea, el cambio es de que toque el suelo dominicano. Tiene que tocar el suelo dominicano. De una u otra manera porque no se va a desviar. Ok. Soraya, vemos que está abriendo la carta. Estoy preguntando ahí qué es lo que se va a mover con situaciones que se van a manifestar con Haití porque lo acabo de nombrar. Sí. Y fíjate que aquí aparece asuntos que vienen con asuntos judiciales, la justicia, algo que se maneja de manera inesperada. Aquí hay muchísimas muertes que se van a manejar con cautela y precaución. Pero fíjate que aquí está la torre, rupturas, cambios que vienen con asuntos de comunicaciones a nivel de otros países para poder entrar en lo que es bajar la guardia de Haití para que todas estas situaciones se muevan de manera ya no negativa, sino de hacer un encuentro que tenga que ver con ellos mismos. Mira, esta gente se están preparando para algo muy fuerte. En Haití. Esto tiene que ver con Haití. ¿Con Dominicana? ¿Con qué? Es que mira, miren, esta carta que está aquí es la carta de la magia negra, de la oscuridad, ¿verdad? De lo que se mueve allí. ¿Qué pasa? Que ellos tienen que buscar la manera de conciliarse con ellos mismos como seres humanos, como personas, para que puedan encontrar un concilio dentro de su misma gente y no vayan a agarrar desapercibidos gente que van a volver a entrar dentro del país de una manera inesperada. Aquí yo veo gente de gobiernos, gente que tiene que ver con la milicia, no la milicia dominicana. ¿Ok? Es milicia que se va a manejar de otras situaciones y esto a ellos no les va a gustar. Viene mucho derramamiento de sangre, vienen muchas muertes en Haití, de los cuales ellos no están preparados para que vaya nuevamente una invasión de otros países con respecto a canalizar lo que es la energía de Haití. Es como que no estoy dispuesto a aceptar imposición, pero van a tener que hacerlo porque. O sea, Soraya está diciendo que es probable que en los próximos meses. Ya. Pues ya. Eso es dentro de 15, 20 días más o menos. Haití se ha intervenido. Sí. Por una potencia extranjera. Sí. ¿Cuál sería esa potencia? Estados Unidos. Sí, aquí están los extranjeros, mira. Ahí está, escríbalo. Dice Soraya que próximamente los Estados Unidos estaría pues interviniendo Haití. Interviniendo, van a intervenir. Para tomar el control de Haití. Tienen que tomar el control de Haití porque si no se les va a escapar de las manos y puede haber un conflicto muchísimo más fuerte. De hecho, va a haber muchísimas muertes en Haití y no esta vez no va a ser por situaciones a nivel atmosférico, no. Es por situaciones de ellos mismos como personas que no están entendiendo que tienen que buscar una reconciliación de una persona que tiene que estar en el poder para poder mover un presidente nuevo. Cosa que ellos tampoco están en la disposición de poner un nuevo presidente. Es que ellos están haciendo las cosas a su manera. Y ya intervenido Haití, Soraya, ¿cuáles serían las medidas que tomaría ese gobierno interventor? Aquí están ellos con situaciones que tienen que ver con la parte de la justicia. El gobierno como tal para que ellos vayan. Aquí están las muertes. Van a llevar el control hasta que la gente coja pausa y mínimo y puedan ir a una nueva elección, no ahora. O sea, preparar el terreno para unas elecciones futuras. Unas elecciones futuras. Esto va a cambiar los designios de la República de Haití. Hay un ofrecimiento, hay canales de energía que se van a manejar y es como que después de esa situación pudiera venir la apertura de la luz. ¿Ok? O sea, la tranquilidad. La tranquilidad. No ahora. No ahora. ¿Ok? No ahora, sino culminando el año 2022, canalizando para el 2023. Bien. Eso es con relación a Haití. Pasamos políticamente a la República Dominicana. La situación política del país, Soraya. ¿Cómo la ves, Soraya Santana? La situación política del país en este momento. ¿Cómo la ves? Fíjate que se mueven situaciones que tienen que ver con comunicaciones con el extranjero. ¿Ok? Hay comunicaciones con el extranjero, donde se van a empezar a visualizar todo aquello de lo que tiene que ver. ¿Vienen nuevas elecciones para acá? ¿Vienen futuras elecciones? Sí, en dos años. No, 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 no. Alcalde, senador, ¿qué hay? Que ustedes vengan a mover algo ahora. Sí, para el 24 vienen también elecciones a la alcaldía. Tres meses antes de las elecciones, pero el PLD tiene un proceso el mes que viene, en octubre del 16, un proceso interno, tiene el PLD. Cuando hablamos del PLD. Ahí está compitiendo Margarita, está compitiendo Domingue Brito, está compitiendo Abel Martínez, está compitiendo Marisa Hernández, Karen Ricardo. Olvídate de Marisa Hernández, no va, dime el otro. Domingue Brito. Tampoco. Margarita Cedeño. Ok, sigue. Abel Martínez. Abel Martínez es un político, es algo que tiene que ver con que está haciendo algo ahora. Sí. Ok. Alcalde de Santiago. Ok, él debería quedarse de alcalde, oíste. Él no debería buscar nada que tenga que ver con la presidencia. Eh, Domingue Brito. No, el otro. ¿Cómo se llama el que me dijiste? Abel Martínez. Abel Martínez. Él no debería buscar nada como presidente. ¿Por qué? Porque no está en el haber de que maneje su energía. Él es una persona vista, se manifiesta como que tiene buena energía, pero es como que él no tiene la capacidad de ser presidente de la República Dominicana. Él se mueve como el canalizador del sitio donde se encuentra, más no para llevar encima de él una, ¿cómo se dice? Un peso tan fuerte. Un peso tan fuerte. Exacto. Ahora, la que se pudiera estar manejando aquí, fíjate que aquí está una mujer. Sí. Una mujer que se mueve como la emperatriz. Una mujer que sabe de mando. Una mujer que tiene la facultad de poder buscar los designios de esa contienda. Esto tiene que ver con Margarita Cedeno. Ella pudiera manejarse como la nueva candidata al PLD, pero la situación va a estar entre ella y este señor que acabas de nombrar. Abel. Juan Abel. Ella es la que está marcando aquí, pero que al final va a haber como una situación como que todavía no se ponen de acuerdo y pueden dejarlo a este. Ahora. Y puede llamar él. Ajá. Pero, como quiera, ninguno de los dos se va a mover como presidente de la República. ¿Cómo? Ajá. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Porque fíjate que va a venir un cambio que tiene que ver con una persona del pasado que va a volver a tener los designios del presente y mueve un color verde. Y esa situación se va a manifestar. Pero ese color verde a mí me gusta, Soraya. Con una fusión que tiene que ver con el morado y el verde. O sea, Soraya está pronosticando una alianza entre el morado y el verde. ¿Quién tiene una estrella? El morado. ¿Y quién tiene un verde? La fuerza del pueblo. Entonces aquí están los dos. Ahora. ¿Se van a unir? Es como si fuera una alianza o una comunicación para poder manejar los nuevos designios de lo que es la nueva presencia. Gracias, Ángeles. Eso va a ser así. Escríbelo hoy, que te lo estoy diciendo. Ahora, este señor, indistintamente del color verde que se va a mover junto con la estrella y con la no estrella, X. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Es como que él tiene que cambiar su gabinete o su gente que tiene detrás porque están haciendo un mal trabajo. Quiere que el hombre llegue, pero hay gente que no está sabiendo manejar lo que tiene que ver la comunicación con la gente que lo está siguiendo porque no están haciendo un buen trabajo. O sea, tiene que cambiar la cara. ¿La cara de quién? De ese señor. De las personas que están a su alrededor. De la gente que está alrededor de él, que dicen hacer una cosa y hacen otra la cual él no lo sabe. Vamos a la pausa. Entonces, ahora ya pausamos y retornamos con la parte política. Lo que a él le gusta. Aquí en la República Dominicana. Vamos a la pausa. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar. En Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya. Ciertos en instalaciones eléctricas y sistemas inteligentes.